Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. La NUIE siempre está viendo por las universidades en materia de presupuesto, que simplemente el presupuesto de la NUIE está yendo también por las universidades en materia de aquellas que están, que son universidades públicas, estatales, autónomas, viendo también todo lo que se refiere a la autonomía. Y la NUIE siempre nos está apoyando para estar nosotros participando en diversos proyectos que convoca la Secretaría de Educación Pública para la obtención de recursos, dando del presupuesto ordinario como de, le llamamos bolsas concursables para diferentes proyectos. Entonces, el estar aglutinados, el NUIE nos permite también como institución de educación superior, pues tener ese respaldo de la asociación. Entidad vigente, en una palabra. Así es. Igualmente, todo lo que tenga que ver con materia fiscal, con materia de apoyos para capacitación, hay mucha vinculación en ese sentido con la NUIE y mucha comunicación en ese sentido. Ahora, ¿qué beneficios se han logrado en este año gracias a esa participación de la NUIE? El hecho de que nosotros estemos afiliados a la NUIE nos permite, pues, estar buscando siempre mayores recursos en el presupuesto. La NUIE, con su representación ante el gobierno federal también, está buscando que los recortes presupuestales no afecten tanto a las instituciones de educación superior. Concretamente, acabamos de defender el proyecto de lo que antes eran los proyectos integrales de fortalecimiento institucional, que ahora cambiaron de nombre. Nos avisaron que están aprobados todos los proyectos. Ahora, lo interesante va a ser con cuántos recursos nos apoyaron, porque se ha hablado de recortes presupuestales. Pero los proyectos están aprobados, que es una muy buena noticia. Fuimos a defender el proyecto, lo presentamos ante pares académicos de otras universidades que la propia Secretaría de Educación Pública convoca. Nos fue muy bien en la presentación, ya nos llegó la noticia de que fueron aprobados. Ahora falta, pues, lo más importante, el recurso. ¿Por cuánto es? El proyecto que nosotros presentamos fue por 150 millones de pesos aproximadamente. Vamos a ver cómo queda, porque se ha avisado nada más de recortes. Pero no han dicho, es para todas las dependencias de educación superior de la universidad. Proyectos transversales que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con investigación, que tienen que ver con la academia. Rector, en otro tema, del recurso que entregó el gobierno del Estado, ¿para qué se utilizará? Del recurso del gobierno del Estado fue para pagar pasivos que ya se habían contraído. ¿Pero para qué se...? Pasivos que habíamos contraído. ¿Y ya no te han elegido? Así es. ¿En qué edad? En pasivos que teníamos ya contraídos, teníamos que hacer frente de algún modo. Entonces, eso que se entregó y lo que se va a entregar, es para pagar pasivos que habíamos contraído.